señores, la fobia la fobia es una palabra griega que significa miedo Phobos era el dios del terror del horror del temor viste que hay muchos tipos de fobia hay gente que tiene claustrofobia no es feo la claustrofobia, el miedo a estar encerrado viste cuando te quedas en un ascensor encerrado horrible, ¿no? la aracnofobia, yo tengo aracnofobia una araña no me gusta nada hay gente que tiene homofobia que es el miedo, el odio a los homosexuales hay gente que tiene xenofobia que es el desprecio, el miedo, la bronca a los extranjeros y después está y de esto quiero hablar contigo la porteñofobia que es el odio a lo porteño te voy a mostrar te voy a hacer escuchar ejemplos prácticos de una señora que sufre porteño fobia tan instalada está la porteño fobia en la familia Kirchner que un día máximo su hijito el renunciado dijo exactamente lo mismo la ciudad de Buenos Aires que tiene cuatro veces más cantidad de habitantes tiene un presupuesto de 228 mil millones de pesos entonces puede pasar que muchos de ustedes o muchos vecinos de Brown quizás de La Matanza de Lomas de Quilmes van a la ciudad de Buenos Aires y ven que hasta los helechos hasta los helechos en la 9 de julio tienen luz ven cartelitos de la calle iluminados entonces vuelve cada uno a su localidad a su distrito y dice che pero que pasa en mi distrito que yo no tengo esto bueno es necesario hablar con los vecinos y explicar estas desigualdades claro esto se llama sembrar la envidia generar la envidia es decir mirá ellos tienen vos no tenés que tener bronca ¿no? en lugar de igualar para arriba y que todos crezcamos no tenéle bronca al tipo que le va bien tenéle bronca a la ciudad que prospera ¿no? vos cuando vos caminando ¿no? y ves que ellos tienen hasta los helechos bronca generan odio son una máquina de generar odio no le gustan los helechos aparte pero bueno ese odio a la ciudad se fue contagiando de la familia Kirchner a sus empleados y la verdad que esa maravillosa ciudad que es Buenos Aires que me enorgullece que nos enorgullece a todos que todos la disfrutamos es al mismo tiempo una ciudad que nos llena de culpa que nos llena de culpa de verla tan tan opulenta tan bella tan desigual tan desigual y tan injusta con el resto del país con el resto del país así que te da culpa que una ciudad sea bella culpa te da ¿no? que te pegaste que te castigás es rarísimo esto de la culpa por algo que está bien por una ciudad bella ¿verdad? que es bella es una linda ciudad la ciudad de Buenos Aires y después bueno el presidente empezó a contagiar esa porteñofobia hacia los gobernadores mirá que lindo por ejemplo lo que dijo Rodríguez Sá de San Luis el porteño es insoportable terrible yo viajo a Europa traigo el virus y chupame un huevo se cree que va en la primera clase del Titanic pero que él no se hunde mirá porque el porteño no se anima el porteño es terrible nosotros los porteños no me está escuchando en ningún porteño no me está escuchando en ningún porteño todas las aves lungas a mí que me va a caer el virus yo soy despido del pueblo yo viajo a Europa vuelvo y tengo el virus y chupame un huevo o no o no y después tengo que salir y yo yo voy a la primera clase del Titanic el porteño el porteño va a la primera clase del Titanic se cree que va en la primera clase del Titanic el Titanic se hunde y a él él no se hunde él no se hunde cree que va que divertido que divertido gobernador de San Luis que lindo generar esto entre argentinos nosotros los de San Luis somos mejores los porteños son todos unos creídos y después se contagió la porteñofobia otro gobernador el de La Pampa Sergio Silioto a ver no nos podemos distraer nosotros de lo que piensen 4 o 5 4 o 5 lamentablemente a la argentina que trabaja le sobran muchos porteños a la argentina que trabaja le sobran muchos porteños muchos porteños a la pelota que habría que hacer gobernador eliminar a los porteños que sobran habría que matarlos yo creo que este odio fundacional a Buenos Aires está inspirado en Fito Páez gran cantante pero un gran generador de odio también con esa frase cuando dijo te acordás da asco la mitad de Buenos Aires porque había ganado el pro en página 12 creo que fue gente egoísta gente sin swing había dicho Fito entonces hace muchos años ya pero estamos como en el pico de la ola que el kirchnerismo trata de instalar la idea del porteño garca rico gorila cheto frívolo egoísta histérico runner egocéntrico vanidoso burgués anticuarentena una especie de diablo es más yo te diría que el kirchnerismo desplegó una batalla cultural contra la ciudad de Buenos Aires contra los porteños la ciudad amarilla la ciudad pro la ciudad cheta la ciudad individualista la ciudad de los ricos ahora ¿cuál es la novedad? bueno estamos en 2022 año par no hay elecciones año de ajuste y el acuerdo con el fondo exige implica achicar subsidios ¿a quién le sacamos? adivinen muy bien obviamente a la ciudad de Buenos Aires ¿cuál es la decisión? le quito a estos garcas gorilas 13.000 millones de pesos para los colectivos y además te meto un tarifazo de movida y de paso le tiro un misil político a mi enemigo Horacio Rodríguez Larreta o sea mato tres pájaras de un tiro te quiero recordar que Cristina nunca se bancó una frase de Alberto ¿te acordás cuando Alberto dijo mi amigo Horacio? está el gobernador de la ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires mi amigo Horacio Rodríguez Larreta mi amigo Horacio Rodríguez Larreta así que Horacio es tu amigo así que Horacio es tu amigo minga minga tu amigo a partir de ese día que fue el 9 de julio del 2020 Cristina da la orden de apropiarse de por lo menos 120.000 millones de la coparticipación federal porque ¿qué buscan? dañar el proyecto del amigo Horacio el proyecto presidencial o sea dejar sin plata la ciudad en particular a él y Máximo si vos recordás ya había advertido que hace dos años más o menos ¿no? había que frenar el proyecto del pelado mira la verdad que ha sido una sesión compleja ya han pasado todo tipo de episodios que siguen de la misma manera que nuestra intención no es perjudicar a la ciudad de Buenos Aires miren pero que dicen que hay una maldición en la provincia de Buenos Aires que ningún gobernador llega a presidente en la ciudad de Buenos Aires está la bendición de la ciudad de Buenos Aires pareciera que el que es jefe de gobierno llega a presidente Pelarruba Macri hacen lo mismo megacanje lindaje endeudamiento feroz con el Fondo Monetario Internacional yo no sé si el actual jefe de gobierno será presidente no de todos los argentinos ojalá sea el primer jefe de gobierno a hacer algo diferente a Macri y de la Rúa porque cada vez que nos gobernó un jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires el país termina endeudado y patas para arriba y patas para arriba viste que avisó es verdad que la provincia de Buenos Aires tiene esa maldición de Ardo Rocha que ningún presidente llega por el voto popular ningún gobernador llega a presidente nunca pasó ni Cafiero ni Dualde Dualde llegó a presidente pero no por el voto popular lo eligió la asamblea legislativa ni Rucauf ni Solá ni Scioli ni Vidal ahora bien el kirchnerismo yo creo debería entender que lo único que logra con esto de financiando a la reta a la ciudad a los porteños no a la reta es uno victimizarlo y dos ponerlo en el centro de la escena por lo tanto cuanto más lo ataquen más lo ayudan son necios pero como están tan necios no lo ven no lo ven lo mismo les pasó con Macri lo inflaron lo inflaron lo inflaron tanto hablaron de él que lo terminaron convirtiendo en el jefe de la oposición y después presidente mira ¿qué hubiera pasado si kirchner o yo hubiéramos hecho lo mismo en el año 2003 no me hago cargo de esto porque está mal no me hago cargo de aquello que está mal ¿qué ahora descubrió que los vagones son viejos? ¿pero de dónde se creía que era alcalde? ¿de Nueva York? ¿de Nueva York? no era alcalde de acá de la ciudad de Buenos Aires de la ciudad que casi fue desbastada yo la verdad que esta esta actitud adolescente de capricho además del rompimiento yo sé que es ingeniero y no tiene por qué saber derecho pero tiene que tener algún asesor letrado que le diga que no puede haber ruptura unilateral de los contratos cuando hay ejecución y cuando las partes han cumplido han cumplido esto debe saberse como mínimo pero además hace a la responsabilidad y a la seriedad del Estado uno puede cambiar de esposa uno puede alcanzarse del auto uno puede devolver la ropa que le quedó chica pero uno no puede andar devolviendo contratos y concesiones como si fueran pares de zapatos pares de zapatos esto esto es poco serio que enojada que estaba Cristina como pero esto era Macri era una vez por día una vez por se lo internaban a Macri y Macri agradecía Macri decía dale dale seguí seguí lo mismo está pasando con la reta fue la obsesión de Néstor y de Cristina yo me acuerdo que Néstor decía miren que Mauricio es Macri miren que Mauricio es Macri y hablaron tanto pero tanto de Macri hincharon jodieron tanto con Macri y lo terminaron haciendo presidente entonces pareciera que el kirchnerismo no comprende no aprende de sus errores y está volviendo a cometer lo que se llama profecía autocumplida que vos decís tanto una cosa que termina pasando y va a pasar muchachos sigan jodiendo con la reta y va a ser presidente y se van a querer morir dicho esto a mi me parece injusto ya hablo como porteño que nosotros los porteños paguemos 18 pesos colectivos también lo quiero decir me parece injusto siendo que Córdoba paga 59 Santa Fe 59 Necochea 80 San Martín 79 San Martín de los Andes Bahía Blanca 76 Villa Langostura 65 me parece mal qué sé yo es una cuestión por qué Corrientes paga 60 pesos y los porteños 18 me parece mal está claro que no existe ninguna ciudad del mundo que pague 10 centavos de dólar el boleto no ni en Santiago de Chile ni en San Pablo no ahora bien dicho esto no seamos ingenuos primero el ajuste se da por pedido del fondo aunque se rute y diga cualquier cosa segundo el gobierno se quedó sin plata el nacional por lo tanto y esto es lo tercero usan a la reta para tercerizar el ajuste pelado hacelo vos el ajuste y cuarto y lo más importante comenzó la guerra rumbo al 2023 2023